Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí el doctor Harten Briones El médico naturópata y quiropráctico Pues nos va a hablar sobre el estreñimiento Y sus efectos nocivos para el organismo Buenos Días doctor Coméntenos un poco sobre pues esos problemas Que enfrentan las personas que pasan por este estreñimiento Buenos Días Muchas gracias por la invitación Creemos que el estreñimiento solamente es la dificultad Para las evacuaciones, ¿verdad? Pero realmente el estreñimiento o el problema del estreñimiento Va mucho más allá de no defecar las cantidades necesarias en el día Y este o tener dificultades para realizarla, ¿verdad? Cuando nosotros presentamos problemas de estreñimiento También estamos afectando todo nuestro sistema digestivo ¿Verdad? Usualmente el problema del estreñimiento se da cuando tenemos malos hábitos No solo alimenticios Sino también malos hábitos, por ejemplo, como el sedentarismo También la poca ingesta de agua Entonces todo eso nos va generando alteraciones a nuestro sistema digestivo Entonces podemos ver que, por ejemplo, personas que padecen estreñimiento Padecen también de inflamación del colon o colitis Son personas que tienden mucho a padecer de migrañas Y usualmente no asociamos los dolores de cabeza con nuestros problemas digestivos Podemos presentar también cuadros de alergia Alergia ya sea que el detonante sea algún tipo de alimento O alergia a químicos en el medio ambiente ¿Verdad? Pero nunca los asociamos a que tiene que ver con nuestro sistema digestivo también Otra de las alteraciones que se presentan Cuando tenemos alteraciones en nuestro sistema digestivo Es que nuestro sistema inmunológico disminuye Él decae porque resulta que muchas de las defensas de nuestro cuerpo Se originan en nuestros intestinos Ahora, en este caso, digamos No todas las personas lo padecen Pero, ¿qué debe hacer en el caso de que está pasando? Pues ya decía, por estos síntomas Está teniendo esa mala alimentación Muchas personas, pues tal vez no le prestan atención a este tipo de problemas Así es, realmente es un alto índice de personas Las que padecen estreñimiento Y no se dan cuenta O no le dan la importancia que el asunto requiere ¿Verdad? Entonces, es importantísimo En primer lugar Que nosotros sepamos Que la cantidad de deposiciones O las veces que uno va al baño A defecar Tienen que ser como mínimo tres En un día Hay personas que suelen pasar varios días Sin ir una sola vez al baño Entonces, es importantísimo saber Que lo saludable es ir tres veces al día Porque los alimentos no deberían de pasar Más de 24 horas en nuestro interior Hay personas que tienen este tipo de padecimiento Y van una vez cada ocho días Y se ve que esa persona tiene bastante sobrepeso ¿Hay alguna relación con eso? Sí, muchas veces no es que la persona esté obeso ¿Verdad? O en sobrepeso Sino es que se está inflamando Entonces, lo que vemos son cuerpos inflamados Son cuerpos llenos de toxinas ¿Verdad? Y uno de los mecanismos de defensa del cuerpo Es la inflamación Entonces, miramos esos cuerpos inflamados También hablamos de personas que tienden a tener mal humor Por ese acúmulo de toxinas Entonces, el estreñimiento es un padecimiento que va mucho más allá De simplemente no poder ir a defecar Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Que ya si la persona está consciente de que está teniendo dificultades para ir a realizar la defecación En primer lugar, lo que tiene que hacer es revisar sus hábitos alimenticios Saber si está consumiendo las cantidades necesarias de agua al día Que usualmente van de 2 a 3 litros al día Saber si está comiendo la cantidad de fibra necesaria en la alimentación Pero, pues, de hecho, de hoy en día la alimentación carece muchísimo de fibra Porque estamos consumiendo demasiados productos refinados y procesados Las frutas ya no las comemos enteras Las comemos en batidos Y muchas veces tomamos frescos y cosas Y terminamos al final colando las frutas Y entonces, estamos dejando por un lado la fibra que es beneficiosa Y solamente estamos consumiendo el jugo Entonces, hay que observar los hábitos alimenticios en primer lugar Para ir haciendo esos pequeños cambios Entonces, ya cuando las personas identifican que no están consumiendo agua Tienen que consumir más agua Cuando identifican que no están consumiendo fibra en la alimentación Tienen que buscar cómo incorporar un suplemento dietético de fibras al organismo Dentro de las cosas más básicas que uno puede consumir, ¿verdad? Como fibras están las semillas de linaza Las semillas de chía Frutos secos como las almendras, el marañón, las pasas En el caso, digamos, de la linaza o la chía ¿Esto en fresco o hay otros procedimientos que pueden hacerlo para consumir? Ahí queda opción del paciente, ¿verdad? De la persona como tal Pero, pues, la pueden consumir Aparte de consumirla en fresco, la pueden consumir en batidos Por ejemplo, ¿verdad? Pero esos batidos, pues, obviamente no tienen que colarse al final Entonces, tienen que, digamos, meter dos cucharadas de linaza O dos cucharadas de chía Se lo van a poner a un batido de piña, por ejemplo Ahora ya vienen también productos procesados ya de linaza Sí, ya encontrás los suplementos dietéticos Que son combinaciones de fibras Que al final, pues, uno solo las agrega en un vaso de agua Y se las toma, ¿verdad? Entonces, importante saber que las fibras necesitan muchísima agua Para que ellas funcionen Porque la fibra absorbe agua Y como la fibra al final no se digiere Ella no se va a perder en el sistema digestivo Entonces, en el paso de todo el sistema digestivo Ella va a ir irrigando los intestinos Y va a ir haciendo un efecto como de cepillado Entonces, esa es la importancia de la fibra, ¿verdad? Le da volumen a las heces O sea, hace mayor volumen en las heces Y hidrata el colon Y en general, pues, todos los intestinos Ahora, ¿todos estos tipos, digamos, de alimentos o frutas Tienen que ir diario para, pues, tener una mejoría en este caso Y evitar ese problema? Sí, lo ideal es que estos se conviertan en hábitos Entonces, los hábitos son cosas que uno las tiene que hacer Periódicamente, recurrentemente, pues, todos los días Entonces, pasar de comer tantos alimentos procesados O ultraprocesados A tener una dieta un poco más natural, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios en nuestro país Abundan las frutas, abundan los vegetales Lo que pasa es que al final, pues, a la gente no le gusta comerla Como en el caso, digamos, de la papaya Hay personas que te dicen No, no como papaya porque me manda al baño Sí Debería de ser lo normal, ¿no? Consumirla Así es La papaya es una de las frutas que contiene más fibra Al igual que la piña, por ejemplo Pero hay personas que son alérgicas a las piñas Entonces, ahí uno tiene que ir descubriendo Cuáles son los alimentos con los que sí se siente cómodos Y cuáles no Y, pues, tratar de potenciar el consumo de los con los que sí se sienta cómodos Ahora, en el caso, digamos, de no tratar este problema ¿Hay efectos a futuro? Sí, claro que sí En primer lugar, pues, la intoxicación que se está generando Al final te va a ir acortando tu calidad de vida Como mencioné antes Las personas se ponen más irritables cuando no han ido al baño El cambio de humor es realmente visible Buen punto ese Y muchas veces es algo bastante fuerte, pues Y uno no se pone a pensar que ese mal humor que anda cargando Tiene que ver con su mala alimentación y sus problemas digestivos Entonces, hay que ponerle un poquito de mente ahí Por otro lado, en el colon se está Lo que se acumula es caca, ¿verdad? Entonces, esa acumulación de S Lo que va a potenciar Es la proliferación de bacterias que son dañinas Y otros microorganismos que son dañinos De por sí, pues, nosotros en nuestros intestinos Tenemos la microbiota Que son bacterias benéficas para nuestro organismo Pero cuando el colon está demasiado sucio Entonces, estamos restando a nuestra microbiota Y estamos sumando sustancias que son más bien nocivas a nuestro cuerpo Ahora, en este caso también, digamos Este tipo de problemas es hereditario Pueden hacer, digamos, en el caso de la madre que está embarazada Díaz-lu, ¿puede el niño también traer esa patología y ese padecimiento también? Sí, ahí tenemos que ver mucho el sistema alimenticio, ¿verdad? Que ha tenido la madre Porque al final lo que se va a heredar Van a ser los hábitos alimenticios Entonces, si la mamá se alimentó muy mal durante el embarazo Obviamente, pues, ese niño va a traer algún tipo de deficiencia Entonces, es importantísimo que las mujeres embarazadas Aprendan a alimentarse correctamente Cualquier mujer embarazada puede consumir cantidades de fibra Adecuadas para ella Y no van a tener efectos negativos Más bien, todos van a ser beneficios para ella y para el bebé Ahora, digamos, pues ya decía que este padecimiento Ha incrementado Así es, muchas personas lo están padeciendo En este caso, digamos En mujeres o varones o por igual número Es bastante parejo Es bastante parejo Lo que pasa es que Esto también se ha vuelto un tema tabú A la gente le da pena hablar de su sistema digestivo Entonces, pero De hecho, pues la alimentación es algo que nos ataña a todos por igual Y sobre todo la alimentación que tenemos los nicaragüenses Es alta en carbohidratos Sí Entonces, y pues Estamos consumiendo cantidades muy grandes de alimentos refinados Ahora, en el caso En el caso de las carnes Es, digamos Puede consumirlo O lo puede, digamos, apartar Esto no lo puede comer porque tiene ese padecimiento Si el paciente tiene un cuadro de estreñimiento agudo O un estreñimiento severo Personas que pasan varios días Ya lo decías vos Hay personas que van una vez a la semana a defecar Este tipo de pacientes Deberían de eliminar O en lo posible Disminuir A su mínima expresión El consumo de carne Porque las carnes son de los alimentos Que cuestan más digerir Entonces, siempre es buena idea Disminuir el consumo de carnes Ahora, digamos Que Otra Otra Tipo de alimentación Deben de evitar estas personas Los alimentos procesados Principalmente Todo lo que son enlatados Y los alimentos refinados Disminuir el consumo de arroz E incrementar el consumo de fibras Las fibras las encontramos en muchas cosas Y pues al final Si no te gustan los vegetales o las frutas Puedes conseguir un suplemento que sea de fibra Uno de los errores que cometemos Es que cuando estamos con estreñimiento Vamos y consumimos laxante Pero el laxante al final No resuelve el problema Más bien En el largo plazo Lo vas a ir empeorando Entonces Si el estreñimiento Es muy severo Lo ideal es En primer lugar Cambiar los hábitos Mejorar la hidratación Y en tercero Pues Buscar ayuda De un profesional Ahora Y a propósito De buscar ayuda Para una mayor consulta ¿Dónde te pueden localizar? La clínica está ubicada En Reparto Los Robles De la Pisa Valente Y 50 baras hacia abajo Y pueden contactar Pueden hacer su cita El 7821 3851 Bueno Muchísimas gracias Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Usted no le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni Punto 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 Gracias.